Me imagino que has visto esto, pues esto se llama ursuelo. Son pequeños bultos rojos y dolorosos que van a estar situados en el párpado y que puede contener pus. Generalmente se produce por una obstrucción o inflamación de las glándulas de meibonio, que están situados dentro del párpado y de las glándulas sebáceas. Los síntomas que produce el ursuelo, primero es un bulto rojo y doloroso, situado en el párpado con un pequeño punto de pus en el centro. Va a haber una sensación de objeto extraño en el ojo, los párpados hinchados o inflamados, sensibilidad a la luz, lagrimeo, etc. Como habíamos hablado, se produce por la inflamación de las glándulas de meibonio y de las glándulas sebáceas. Pero también existen otros factores predominantes como es la blefaritis, que es la inflamación del párpado. Otras causas pueden ser también por los cambios hormonales, el estrés, etc. Para tratar el ursuelo a veces no es necesario hacer un tratamiento, ya que él desaparece por sí solo. Lo que se aconseja es la aplicación de compresas hibias sobre el párpado durante 5 a 10 minutos. Es importante no intentar sacar la pus del ursuelo, porque podemos hacer que se propague la infección. No usar lentes de contactos, evitar el uso de maquillaje y lavar la zona con jabón neutro. En caso de que persistiera por mucho tiempo el ursuelo, se debe acudir al médico para que él pueda recetar antibióticos, en casos necesarios.